¿Ustedes se pueden imaginar, después de haber hecho todas las rutas a nivel nacional, lo que este gobierno puede seguir haciendo hacia adelante a partir de que se está construida toda esa ruta? Y uno se imagina, después de haber hecho el MEVIR acá, lo que puede seguir viniendo y puede llegar a venir otro MEVIR, que ya ahora sabemos que no hay que andar pidiéndole por favor que vuelvan a la raíz de MEVIR, MEVIR volvió a ser lo que era, por dar un ejemplo. Y con el centro allí del INAU, con la casa comunitaria allí, que la subsecretaria de MEVIR me da la información precisa, trabajando en un reclamo viejísimo de la localidad, que se haga realidad. Entonces, este gobierno lo ha mostrado, lo ha mostrado y se proyecta hacia adelante. Y es lo que tenemos que salir a convencer, a conversar, porque va a depender de cada uno y todos nosotros. Yo voy a redondear, porque prometí que iba a ser corto, y como todos hemos sido cortos también, diciendo que el 30 de junio es importante. Se juegan muchas cosas. Se juega el legado de Andrés, se juega el liderazgo del pájaro y lo que aprendimos con el pájaro, se juega el gobierno excelente del presidente Luis Lagalle Pou, pero además se juega el futuro que está por venir y uno no deja de entusiasmarse con todo lo que no han mostrado. Además, se juega la sensibilidad social. Muchos sectores, mucha ideología, muchas palabras lindas, pero se juegan algunas cosas que ya no son patrimonio de nadie, al contrario, este gobierno lo ha reivindicado. Cuando decimos sensibilidad social, y acá tenemos a la subsecretaria del MIDE, puede dar ejemplo de eso, que la conocemos muy bien, pero además el MEVIR es la mejor política social y la mejor demostración que este gobierno ha sido más sensible que todos los últimos que han pasado. El gobierno nacional también tiene que recibir de la Cruz, de los pagos más chiquitos, donde ha hecho una apuesta y ha hecho justicia, tiene que recibir ese mensaje. ¿Y el mensaje cuál es? Cuando se destape la urna el domingo de noche, que se descubra la lista, y cuando venga 62, Álvaro Delgado, presidente, 62, Álvaro Delgado, presidente.